¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de ARK Survival Evolved. El día de hoy estamos continuando, donde lo dejamos en el capítulo anterior y acompañándome, como siempre, están Omega, Ojos Locos y Debrai. ¿Cómo están, tribu? ¡Eh! ¡Chido! Omega es el único que no tiene Ojos Locos, de hecho, pero... Anda navideño. ¿Por qué navideño, Omega? Si se puede saber, digo. Porque ando navideño, pero lo que tú no sabes es que este gorrito es la propuesta de tumbar a Santa Claus. ¿Es la hostia, tío? Pensé que ibas a decirlo, que tú no sabes que este gorrito es la hostia, tío. No, es la intención del Conejo de Pascua de quitarle el puesto a Santa Claus. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Yo me hubiera esperado una explicación más original, pero bueno. Yo también. Estamos continuando donde lo dejamos en el capítulo anterior. El día de hoy tenemos planeado algo demasiado, pero extremadamente peligroso y a la vez épico. Y como siempre, contamos con todo su apoyo. Que dejen esos likes en la parte de abajo, que son totalmente gratis para que no mueran nuestros paquitos en este episodio. Es la misión más peligrosa que hemos hecho. Incluso más peligrosa que ir por un Giganotosaurus. Así, así de fácil se los pongo. Es incluso más peligrosa. Así que contamos con todo ese apoyo. Aquí tenemos al buen Ketsi, que es el hijo de nuestros dos Ketsales. En estadísticas es más fuerte. Tiene más vida, tiene más daño, tiene más peso. Pero todavía no está bien construida su plataforma. Y qué bueno, porque ahorita se la vamos a construir y lo vamos a convertir en un tanque de guerra. Su madre no es un tanque de guerra, solamente es una base flotante. Pero este Ketsi se va a convertir en un tanque así como lo fue Giga Hunter en su momento. Pero este no va a ser Giga Hunter. ¿A este cómo le ponemos? Titano Hunter, ¿no? ¿Titano Hunter? ¡Es una! ¿Una? Entonces es Titana. ¿Ah, es hembra? No, es Titano Hunter. Es Titano Hunter y se amuela. Así es como se va a llamar. Se va a llamar Titano Hunter porque ella nos va a ayudar a cazar a un titanosaurio. ¿Por qué no le ponemos Hunter Volador? ¿Hunter Volador? No, me gusta más Titano Hunter porque como va a tener cañones de asalto, va a estar bien loca. Va a estar bien loca. Ahorita la van a ver. Ahorita la van a ver y van a decir, no manches. No manches, Epsilon. ¿Qué psicópata eres? Y yo les voy a decir, sí. La verdad es que, sí. Yo voy a agarrar estos cimientos. Voy a agarrar unas cuantas paredcitas. De este lado tenemos los cañones. Chequen esto. Tengo los tres cañones. Uno para cada uno. Un cañón para cada uno para que podamos reventar al titanosaurio. Digo, la intención, no me malentiendan, la intención no es matar al titanosaurio. Lo que queremos es tamearlo. Entonces, según lo que nos dijo Omega, el paleontólogo experto, nos dijo que los titanosaurios se tamean de forma masoquista. O sea, a él no le das de comer. A él simplemente lo atacas con el arma más pesada que hay, que son lanzavisiles o cañones. ¿Qué les pasa? ¿Por qué? Es una descripción gráfica. Estamos dando el ejemplo. Ah, ok. Bueno. Imaginen que yo soy un titanosaurio y estos son Omega y Debrai dándome amorcito. Y de esa manera me van a conquistar y voy a aceptar salir con ellos. Así es como se tamea un titanosaurio. ¿Qué pasó? Mira, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa si te pones enfrente del cañón y el cañón dispara? Pues como somos barrio, en teoría no debería pasar nada, ¿sabes? ¿Pero no sabes volando? No. No es friendly fire, mira. Pues no debería, ¿eh? No es friendly fire. No debería. Pero como el cañón sale a super velocidad, ¿no saldrás volando? O sea, no morirte, pero sí salir volando junto con el cañón. Puede ser, igual podríamos, después de tamear al titanosaurio, si nos sobra, le calamos. ¿Qué te parece? Va, que va. Hacemos un experimento todo loco de eso y ya veremos. A ver, ponemos uno por acá, ponemos otro cimiento. A ver, denme chance de construir los cimientos. Súbanse arriba de los cimientos. Allá arriba de los cimientos no hay estorbo, no hay estorbo alguno. Ah, una cosa sí les agradecería y es que si pueden venir, si pueden ir carriando la... Si pueden ir carriando las balas de cañón que están en los paraceraterium. Ya teníamos... Chequen esto. De aquel... Híjole, aquí la regué. Aquí la regué. ¿Por qué no se quiere poner este? Este cimiento... No, es que hay un cimiento aquí que como que no... No se está poniendo barrio. Este cimiento de aquí... ¡Oh, Spirit! Ya lo encontraste. Ya lo encontraste por fin, Omega. ¡Ja, ja, ja! Ha sido rescatado. El caballo perdido de Omega. Ya no es caballo homosexual de las montañas, no. Es el caballo perdido de Omega. Oigan, ¿qué onda? No puedo poner esto. Bueno, lo pondré así. Yo encontré a mi manote. Si no funciona de esa manera, lo pondremos así y que sea lo que tenga que ser. Uno, dos. Uno, dos. Vamos. Uno, dos, tres. Yo creo que de este tamaño la plataforma estaría bien. No creo que ocupemos más que esto. Para hacer... Para convertir a este Ketsi en un tanque de guerra. Con esto lo hacemos. Todo asimétrico, feo, lo sé. Pero funcional. Pero funcional, ¿qué? ¿Y los Paracer? Están en el agua. En el agua. Se armó la bronca y se pusieron todos bravos. Ya los conoces, ¿cómo son? Ya los conoces, ¿cómo son los Paraceraterium? Todos violentos y locos, ¿no? A ver, un cañón. Un cañón volteando para acá. Todos los pongo mirando a la misma dirección, ¿les parece? Sí. Todos mirando hacia la cola del Quetzal, ¿no? Miren, uno aquí. Uno de lado, ¿no? Uno aquí. No, porque es que... Yo diría que todos apuntando a la misma dirección para que todos posicionemos al Quetzal y todos a la vez le podamos dar al Titanosaurio. Es que sabes que los cañones, a pesar de que sí los puedes girar, pero no giran demasiado. No giran 360 grados. Solamente giran, creo, un ángulo de 90 y ya. O de 60 grados. Giran muy poquito, en realidad. Mira, aquí te voy a decir cuánto giran. Apuntar a la derecha. Apuntar a la derecha. Apuntar a la derecha. Apuntar a la derecha. Y tiene un límite. Va a llegar a un punto en el que va a dejar de girar. Ahí está. Son como 60 grados lo que gira, nada más. Solamente giran un ángulo de 60 grados. Entonces, sí está complicadón. Sí está complicadón, la verdad. Necesitamos un armario. Me voy a fabricar un armario porque lo vamos a necesitar para ponerlo allí y guardar todas las balas de cañón. De otra manera, no nos las vamos a poder llevar. Voy a guardar esto, esto. ¿Qué más ocuparemos? Rendijillas de estas. No creo que ocupemos. Va a ser complicado que nos tumben porque de locos nos vamos a arrimar al titanosaurio. Digo, esa va a ser una tarea como que de lejitos. Ya tengo todas las balas. Perverso, amigo. Yo también. Me parece una estrategia perversa. Completamente perversa. Necesitamos fibra para acá. Arramos un poquito de paja por acá. Un poquito de fibra por aquí. Y con esto nos hacemos un armario. Espero que en un armario quepan todas las balas de cañón porque sí son varias. Hicimos varios precisamente para esta misión. El titanosaurio ocupa aproximadamente ¿cuántas omegas? ¿50? Depende de qué nivel sea. Sí, bueno, depende del nivel del titanosaurio, pero aprox. Una prox como de... Uno nivel 10 ocupa unas 32 balas de cañón. A ver, ¿me das chance tú el que estás enfrente de mí? Ahí estás. Hola, adiós. Ponemos el armario de ese lado y vamos a poner otro armario de este otro lado, por si ahí no caben las balas de cañón, aunque yo creo que sí caben, pero por si no. Otra cosa que deben de saber el cañón, porque ustedes nunca lo han usado, es que al cañón solamente se le puede meter una bala. Entonces, la tarea es meterle una bala, disparar y luego ahí venir y sacar otra bala más. ¿Ok? ¿Quedó claro? ¿Quedó clarísimo eso? Ah, perfecto. Les voy a ayudar a traer... Oigan, ¿y por qué para hacerla más fácil mejor no se trajeron a los Paraceraterium? Ya traje todas las balas. ¿Ah, ya son todas? ¿En serio? Sí. ¿De los tres? ¿De los tres Paracer? Acuérdate que son tres. ¿Dónde está el tercero? Son tres, acuérdate. Entonces, ya no nos falta este. Espérame, espérame. Le están pegando a un dinosaurio de aquel lado y no se puede defender. No se puede defender. Tengo que ir a salvarlo. Tengo que ir a salvarlo. ¡Ayúdalo, Mega! ¡Ayúdalo, Mega! Se está pegando con el... ¿Con los pinchos? No, él no se puede pegar con los pinchos. No. No son Friendly Fire. No, sí le estaba pegando a un Raptor, pero ya. Ya se murió. Caray. Un Raptor le estaba pegando, pero ya peló. Me falta un Paracer. No, pero te decía que le estaba pegando a los... Aquí está el Paracer. ¿Que le estaba pegando a qué? ¿A los pinchos? A los picos. O sea, el Raptor a los picos. Ah, no le estaba pegando al Zarco. No. Ah, ok. Bueno, por si las moscas yo fui y me lo reventé. Ya aquí traigo a los tres para Ceraterium. Ah, caray, ¿tres? Sí, son tres. Acuérdate que teníamos preparados tres de ellos para esta misión. Pero a la mera hora nos dimos cuenta que no era tan... Está uno. Tan factible. Hay uno perdido por ahí, se me perdió. Está aquí en el puente, pero está bogeado. Ah, sí está todo lelo. A ver. ¿Lo puedes sacar? A ver. Móntalo. A ese ya le saqué los cañones. Ah, no, pues entonces ahí déjalo, Debrai. Si ya le sacaron los cañones, déjalo que se ahogue. Nada me faltaba este. Ya no nos sirve de nada. Qué mala onda somos, ¿no? Se escucha como que somos muy mala onda dejándolos morir. Ah, caray, ¿no? ¿Ya están vacíos los tres? ¿Ya se las sacaste? Sí. Va, ok, pues entonces ya está esto. ¿Cuántos cañones son? A ver, así como que contándole bajita a la mano, Mega, ¿cuántos cañones tenemos? Son 6, 18, 20, 20 de este lado. Son 60 de total. Son 60, sí, justamente hicimos 20 para cada cañón. ¿Creen que ocuparíamos llevarnos unos extras? No lo sé, tal vez, puede ser, no lo sé. ¿Cuántos dijiste que ocupa un titanosaurio nivel 10? ¿Cuántos cañones son los tres? 32. Pero podemos hacer balas de misil también. ¿Balas de misil? Que diga, cohetes para lanzamisiles. Pero es más económico hacer las balas de cañón, municiones. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Por qué no puedo hacer nada? ¿Armas? Municiones, madera, munición. Aquí está. No puedo hacer las balas de cañón. A ver, cañón. Cañón, aquí está. Se tropezó. Balas de cañón. ¿Cuánto ocupa cada una? Arma, munición. Ocupamos pólvora. Los materiales están. Tengo pólvora. Nos ocupamos metal y pólvora. Yo voy por el metal, ¿va? Va. Yo voy por el metalos. ¿Metalos? Tú encárgate de la pólvora, Omega. Metal, metal. Metal, metal. Uno, dos, tres. Híjole, no. Nada más aguanto dos. Nomás aguanto dos. Ya no aguanto tanto como antes, ¿eh? Creo que reasigné mal mis atributos. Mis estadísticas. Sí, pues es que antes aguantaban como mil seiscientos de peso y ahora solo aguanto ochocientos. Pero se me hace raro porque yo antes tenía todas mis estadísticas como están ahorita. No sé qué pasó. ¿Será que ahora los puntos de habilidad ya no se suben tanto como antes? A lo mejor también eso lo arreglaron, ¿eh? Pero está muy loco. Pero eso no es arreglarlo. Eso no es arreglarlo, eso es descomponerlo, oye. Bueno, te ayudé a traer más metal. Va, cuatro balas de cañón extra. A mí me copiaron tres. Va, otras ocho. Ahí están, se están creando otras ocho. ¿Con esas? Sí, ¿no? O sea, nos podemos dar, esto quiere decir que nos podemos dar permiso de fallar ocho. Las demás las tenemos que atinar. Y de probar el experimento de Omega. Sí, nos tiene que sobrar por lo menos una para probar el experimento de Omega. ¿Qué pasa si disparas con un compa enfrente? Y esta noche en... Experimentos de Omega. ¿Qué pasa si disparas un cañón cuando tienes un compa enfrente? Averíguenlo al final de este episodio. Todo loco, ya estamos, ¿eh? ¿Y cómo te subes? ¿A dónde? A esto. No, ese nada más se dispara, sí, tal cual. O sea, le metes el cañón y le aprietas la E y dispara. Echacatamente. Echacatamente. Nada más, ya vayan le metiendo un cañón. Es meterle el cañón ahí en el espacio que tiene vacío. Y si le dejas apretada la E, mira, con la E se dispara, ¿ok? Pero si la dejas apretada, te aparece el menú. ¿Ya viste? Y ahí dice apuntar hacia abajo, apuntar hacia arriba, mover el cañón a la derecha, moverlo a la izquierda. Y se mueve nada más un poquito. Se va a mover nada más un poquito. Nada más así como que va girando poco a poquito. También sube y baja un poquito. Es complicado apuntar con él, por eso a lo mejor al principio vamos a fallar uno o dos balas, pero las demás la idea es atinarlas. Por eso llevamos al Quetzal. El Quetzal es capaz de tanquear los trancazos del titanosaurio. Pero no estoy tan seguro de que los cañones aguanten, ¿sabes? El Quetzal los tanquea, pero no estoy seguro de que los cañones... Tiene 5.000 de vida. El Quetzal, sí. El Quetzal tiene bastante vida. Los cañones. Ah, sí. Ah, bueno. Pero no sabemos cuánto le va a bajar el titanosaurio. O sea, el cañón tiene 5.000 de vida, pero el titanosaurio le puede bajar esos 5.000 de un solo pisotón. Si a nosotros nos baja 700, ahora imagínate a esta cosa mortal. Va a estar complicado, ¿no? A ver, ¿qué les parece si hacemos un disparo de prueba? A ver. ¿Quién vota por disparo de prueba? A ver, primero vamos a limpiar esto de ese. Y de ese... ¡Pelo! ¡No, espérense, ese no! Sí, con ese es con el que lo íbamos a probar. ¿Quién está disparando a ese? Ah, yo. Ahí está otro, ¿eh? Ahí hay un Rex. Ya. No, pues ya, valió. ¡Ay! ¿Qué, qué, qué hubo? ¿Qué, qué, qué está pasando aquí? ¡Se pone loco! ¡Se pone loco! Alguien nos pegó y se... ¡Ja, ja! ¡Y lo mega volando! ¡Se cayó! ¡O mega se cayó! ¡Ja, ja! ¿Quién le pegó? ¿Quién le pegó al Ketzi? No entiendo. No sé. Yo no entendí. ¿Algún pajarraco volador le pegó y...? Creo que le pegó el patito. ¿El patito feo? Súbanle, súbanle. Móntense. Móntense. Eso es. Vámonos. Este no tiene rampa, ¿eh? Así que la única forma de subirse a este es estar estacionado. No hay otra. Va. Para que cuiden sus traseros de no caerse. Ok. Cuiden sus traseros de no caerse. A ver, ahí está. Posicionado. Posicionado. ¿Listos? Preparen. Apunten un poquito hacia abajo. No, palió. Ok. ¡Órale! ¿Quién le dio? ¿Quién le dio? ¿Quién le dio? ¿Quién le dio? Viene para acá. Viene para acá. Ay, creo que esa es la falla. ¿Nos alcanza? No nos alcanza. ¡Ándele, men! ¡Ándele, men! ¡Ah! Ve lo que baja el Ketsi, ¿eh? El Ketsi sí se sabe defender, a diferencia de su madre. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿A quién se tragan? ¡Omega, ¿por qué te caíste? ¡Omega, no te caigas! Ahí está. Ahí está, Omega. ¡Ah! Me fui al agua. ¿No se pueden recuperar las balas? Las balas de cañón, no. Si las fallaste, las fallaste y valió. Valió Ketsi. Si las fallaste, las fallaste. Y valió Ketsi, va. Voy a agarrar otra bala de cañón. Voy a recargar mi cañón. Recarguen su cañón. Y no presionen la E por accidente, por favor. Ok. No presionen la E por accidente. Yo creo que hay que tener los cañones apuntados hacia abajito ya. De una vez. Me aguantó unos tres cañones en la bolsa. Cuatro. Yo he hecho varios. Pues, los que aguanten en la bolsa mejor, para que puedan recargar rápido. Eso que ni qué. No se olviden que no tienen que saltar cuando estoy volando, porque si no, se los carga. Ok. Aquí sí. Aquí sí ya no hay salvación. Aquí ya no hay salvación. Mis cañones. Vean mis cañones todos acomodados, bien asimétricos, todos chuecos y raros. Los hubiera puesto un poco más a la orillita, chihuahuas. Ahí me falló el cálculo por hacerlo al aventón, ¿no? Pero, pues, bueno, ¿qué se le va a hacer? Los titanosaurios tienen que estar cruzando esa montaña que está enfrente. Es el volcán, ¿no? No. No. Creo que después de esta está el volcán. Entre el volcán y esta aparecen titanosaurios. Es un lugar en donde spawnean. Y también en la montaña nevada. Bueno, ya de aquel lado hemos visto que hay como dos o tres titanosaurios salvajes. Esos también habrá que estarlos cazando. Si podemos tambear a uno y lo tambeamos fácil y rápido, nos llevamos a ese mismo para tambear a otro. ¿Creen que podamos tambear a otro a pisotones? ¿Que aguante? No creo. ¿No? Chihuahuas. Una cosa que me da la duda es, el Giganotosaurus originalmente tiene 80 mil de vida. Cuando tú lo tameas, se queda con 17 mil. ¿Ok? En eso estamos de acuerdo, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Mira, un quetzal, un quetzal. Yo le quería dar y me lo ganaron. Estamos de acuerdo en que el Giganotosaurus cuando lo tameas, se queda con 17 mil de vida, ¿no? Siendo que salvaje tiene 80 mil. Ya encontré el Tita. ¿Dónde? Derechito, derechito. Ah, sí es cierto, ya lo vi. Sí, el Titanosaurio, ¿saben cuánta vida tiene? ¿Cuánta vida tiene? No. Tiene más de 100 mil de vida el Titanosaurio. Lo que no sé es si tameándolo su vida se va a reducir. ¿Qué dices? 230 mil. 230 mil de vida tiene el Titanosaurio. ¿Creen que conserve esa cantidad de vida si lo tameamos? Ojalá. Dice nivel 1. ¿En nivel 1 tiene 230 mil? No, Macayu. ¿Neta? Sí. No te va. Bueno, bueno. ¿Qué nivel será ese? ¿Alguien trae catalejo? No, no traigo. Pero puedo fabricarlo si conseguimos cristal. Hay cristal arriba de la montaña. Nos podemos acercar. No hace nada. Sí, de hecho. Acércate. De hecho, chicheto. A ver, ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. ¿Qué nivel es? ¡Ay, qué miedo! ¿Qué nivel es? ¿Se ve? ¿Se ve? No. ¿Se siente? ¿El Titanosaurio está presente? ¿Se ve? ¿Se siente? ¿Se ve? ¿Se siente? No, no se ve. Va a ser complicado. A lo mejor a pie. A lo mejor sí. A ver, déjame bajo. A ver, bájate. Y chécalo. A reconocimiento de área, hombre. Reconocimiento de área. Cuidado porque los pisotones, ¿eh? No, creo que si te pisa no te pasa nada menos de que lo provoques. Mientras no lo provoques no te va a hacer nada. No me dice. No, pues ven que me hagas un secreto. ¡Nivel 1! ¡No! ¿Qué te pasó? ¡Un raptor! Ok, ok. Vente, vente rápido, rápido. Ya, nivel 1, nivel 1. Entonces va a estar fácil. Déjame, te digo cuántos cañones se necesitan. En teoría debería estar fácil. Pues no importa. Vamos a agarrarlo a cañonazo. Súbele. Súbele. Hay lugares, Omega. Omega. Ya estoy. Ahí está. Vámonos. ¿Listos? Un pan 21. No, no, no. Pues este ya es nuestro, ¿eh? Este tiene que ser nuestro. Tiene que ser el nuestro, tita. El nuestro, tita. ¿Listos? Va. Monten sus cañones. Híjole, no. Me tengo que alejar más. Estamos muy cerca. Más para abajo, ¿no? Ah, caray. Para abajo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nos pegan. ¿Quién? No sé, pero nos pegan. Ah, es una titanomira. Ahí viene. Ahí viene. Ya. Ya me la reventé. Hay más, ¿eh? Mátenlas. Mátenlas, mátenlas. Ya. Ya me la reventé. El titanosaurio. ¿Me hago más para bajito? Sí. Algo así, ¿no? Más lejos, ¿no? No. Sí, sí. Si se pone violeta. Híjole, ahí viene. No, ahí viene. ¿Disparo? ¿Disparo? No, espérense, espérense. ¿No me digas que viene para acá? No viene para acá. ¡Ah! Impulso de idiote. Impulso de idiote. Aplájate, impulso de idiote. Espérense, espérense, espérense. Aplácalo. Espérense. Aplácalo. Vamos a llevarlo a la tranquila, tranquila. Parece que nos está persiguiendo el infeliz. ¿Saben que le vamos a disparar o qué? Te las está oliendo. Los cañones. Sí, se me hace que sí, ¿eh? Ahí va. Dispárenle. Una, dos, tres. ¿Le dieron? Sí. ¿Cuántos? Ahí está. ¿Le dimos los tres? Sí. Creo que sí, ¿eh? ¡Guau! Y no le bajamos mucho, ¿eh? Y no le alcanzamos a bajar mucho. Aún dándole los tres, no le alcanzamos a bajar mucho. Va, me voy a equipar las balas de cañón. Vamos a ponerle otra balita de cañón por acá. ¡Ay! ¡Nos traen! ¡Tompos, topos! ¿Quién nos pega? ¿Quién nos pega? ¡Tompos! ¡Pasivo! ¡Pasivo! Ya, ya le silbé pasivo. Ya le silbé pasivo. Ya se aplacó. ¿Dónde está? ¿Quién se cayó? ¡Aquí abajo! ¿Quién se cayó? ¡Súbete de braille! ¡Súbete! Porque viene el Tita y nos revienta, ¿eh? ¡Súbete de volada! ¡Rápido! ¡Ya! ¡Vámonos! 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 ¡Oh! Es que las titanomías esas son bien castrosas. ¿Por qué nos persiguen hasta el cielo, caray? Como que está corriendo de nosotros, ¿no? ¿No les da la impresión de que como que ya se quiere ir? Parece. Como que ya está diciendo, no, ya me voy a mi cara. No nos ataca ni nada. Pues es que para él son como cosquillitas. En realidad ustedes podrían decir, qué mala onda, Epsilon. ¿Por qué le dan al pobrecito? ¡No! Él ni lo siente, créanme. Yo todavía no lo tengo a tiro. A ver, un poquito a la derecha. Y ahí. Y no le alcancé a dar. Yo no le alcancé a dar. Vamos, vamos. Ah, yo tampoco. Que no se nos largue, ¿eh? Que no se nos largue. Ya que vimos que nos tiene miedo, es momento de darle de cerquita. Es momento de darle puros de cerquita. Se voltea. Se voltea y nos revienta de uno solo, ¿no? Aquí. Ni modo que ñoño. Ni modo que ñoño. Te quieres morir ese. Te quieres morir ese. Te quieres morir ese. ¡Pelo! Vamos. Uno más, uno más, uno más. Recarguen y... ¡Pum! ¡Le dimos! ¡Buena! ¿Viene? No viene, ¿o sí? No. No. No viene. Nos tiene miedo. Nos tiene miedo porque lo estamos tratando de dormir. Síganle, síganle, síganle. Esto me está gustando. Esto jamás en mi vida había retado un titanosaurio y ganar. Digo, sí lo había retado en mi estupidez, pero... ¿Ganar jamás? ¿Sí le dieron? No le di. No. Es que no le apuntaron bien. Quédense, bajar el cañón. Ahí está. ¿Se durmió? 700, ¿eh? No. Apuntar hacia abajo. Sí. Apuntar hacia abajo. Híjole, no. Se tarda mucho en apuntar esto. Se tarda demasiado en apuntar conmigo. Apuntar hacia arriba. No, se tarda mucho. O sea, apunto y me tengo que esperar como cinco segundos para poder disparar. A ver, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Vamos de cerquita, vamos de cerquita. Vamos de... Me atoré en su cabeza. Me atoré en su cabeza. Ahí está. Ahí está. Denle. Disparo. Denle. No tengo bala. No tengo bala puesta. Ahí está. Ahora sí tengo. Una más. Una más. Una más. Una más. ¡Cola! Buena, buena, buena. Si le damos en la cabeza deberíamos poderle dormir. No, ¿verdad? Creo que con estos... Ah, caray. Con estos no funciona. Con estos no... Ay, caray, rompieron una piedra de... ¿Puedes romper los pies? Rompieron una piedra de un plomazo. No la fregues. Ahí vamos, ahí vamos. Aquí mero. Disparen. ¡Disparen! ¡Buena! Uno más. Híjole, creo que yo no le di. Pasó para arriba de su cola. No, yo tampoco. Ahora sí ya se enojó, eh. Ahora sí ya se enojó. Ya se enojó, eh. ¡No! ¡Alguien se cayó! ¡Alguien se cayó! ¡Estoy arriba! ¡Arriba de todo! ¡Omega está arriba del titanus audio! ¡Soy el conquistador! ¡Salta, Omega! ¡Salta! ¡Aquí estoy! ¡No! ¡No le atinaste, Omega! Se lo van a pelar al Omega. Se lo van a pelar al Omega. Ya. Te pesqué. Te pesqué, Omega. No pasa nada. No pasa nada. Súbete, hijo mío. Oye, estás sangrando. Sube, hijo mío. Sube, Omega. Vámonos, vámonos. Ya casi, eh. Vámonos, vámonos. Do knockouts out a titanosaurio. ¡Mamá! Yo most outfit it's here. Les dije, la cabeza. Si es en la cabeza. No, pues ya. ¡No manches! ¡Omega! Tú eres el paleontólogo. A ver, denle la cabeza ya. Ya nos gastamos todas las balas de cañón y nunca se va a dormir este men. Oh, pero para darle en la cabeza va a estar el cañón, ¿no? No, pero yo creo que es para hacerle más daño, ¿no? Eso es para hacerle más daño. Será para hacerle más daño. A ver, denle. En la cabeza. Eso, así. 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 Yo voy a tratar de ponérmelo enfrente ya. Si de eso se va a tratar, entonces yo voy a tratar de apuntar mi cola hacia él. Chequen esto, chequen esto. Chequen esto, chequen esto. ¡Ja! Me persiguen, me tiran en la mira porque les di un reemplazo. Creo que ni se enojó ni nada, ¿eh? Le vale. Creo que ya hasta se fue al sentido contrario. No nos puede pegar, no nos alcanza. Estamos en posición elevada. Estamos en posición elevada y es imposible que nos apunte. Vamos, vamos, uno más. ¡Buena! ¡Siganle dando, siganle dando! ¡Uy! ¡Uy! Cuando no funcionan los cañonazos, nada que... ¡Ay, caray! Creo que explotaste aquí. Es que fue el ala del Quetzal la que... Fue su mendigo pico el que la regó, desgraciado. Quetzal, te odio. Omega nos dijo que era con cañones, pero jamás nos dijo que era en la cabeza. Ya no tengo. Se me acabaron los misiles a mí también. ¡Hora del plan B! Digo, volvamos al plan a los cañonazos. ¡Denle! ¡Denle cañonazos! Me bugeé, me estoy bugeando con él. Es que es muy rápido, ¿eh? Trato de volar más rápido que él. Pero es demasiado rápido. ¡Denle, denle, denle! ¡En la chiluca! ¡En la chiluca! ¡Eso! ¡Bien dado ese! ¡Bien dado ese! ¡Vale, vale, vale! ¡Ah! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ay, me caí! ¡Ay! ¡Ya valió! ¡Ya valió, Debra! ¡Ya valió, Debra! Ya hasta me defqué, no puede ser. ¡Sube, Debra, y sube! ¡Sube, Debra, y sube! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Súbete, súbete! ¿Ya? ¡Vámonos, vámonos! A ver, ponemos cañón. ¡Yo ayudo! ¡Yo! ¡Ah! No sabemos qué le pasa a un compa si se pone enfrente del cañón, pero ya sabemos qué le pasa a una titanomira. ¡Dispárenle! ¡Está bullado con nosotros! ¡Ja! Los tres cañones que quedaban, ahí están, disparados. Ya no hay más. Se acabaron los cañones, ese era el último. ¿Y ahora? Ese era el último. ¡Ay, hijo de su madre! ¡Ay, caray! ¡Ah, caray! ¡Pérense, pérense! ¡Ya se enojó! ¡El de Braise cayó arriba del titanomira! ¡Ahora sí ya se enojó, eh! ¡Ahora sí ya se enojó! ¡Ahora sí ya se enojó! ¡Perdónenme, pero el titanosaurio ahora sí está enojado! ¡El de Braise está en el piso! Pero ¿se fijan que nos empezó a pegar hasta que nosotros le pegamos a él? Hasta que nosotros le pegamos a él, él nos empezó a pegar a nosotros. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede aquí? Ya no vamos a poder notamear nunca jamás. Así, así nada más como por tristeza, ¿saben qué me dan ganas de hacer? Matar un titanosaurio. Digo, un, un, este... ¿Un giganotosaurus? Matar un giganotosaurus. Nada más por pura... Nada más por pura decepción. Puro coraje. Para levantar mi auto... Mi autoestima y mi ánimo. Pero parece que no hay ni uno. O sea, ya para terminarla de fregar, ni siquiera hay giganotosaurus. En el territorio donde siempre había, no hay. Hoy todo estuvo en nuestra contra. Ese es mío. Ese es mío. ¡Pelo! ¡Pelo! ¡Ese es mío! Esta vez no me lo ganaron, canigún. Esta vez no me lo ganaron. Cómetelo, Ketsi. Estamos aquí. Prácticamente. Solo. Ah, sí, cierto. Decepcionados. Tristes. Tristes. Con la cola entre las patas y el semblante bajo. Exactamente. Regresamos. Nos fuimos animosos. Nos fuimos extremadamente preparados. No fue nadie más preparado que nosotros. ¿Y cómo nos recompensa el destino? Con nada. Con tristeza. Con pura tristeza. Regresamos tristísimos. Creo que la próxima vez lo vamos a tener que intentar con puro... Con puro lanzamisiles, ¿no? Sí. Hay que intentarlo. Porque va a ser más fácil darle a la cabeza. ¿Lo intentamos con puro lanzamisiles? Sí. Sí. Va. Perfecto. Me parece. Tierra a la vista. Digo, titanosaurio a la vista. ¿Lo ven? A la vista. ¿Lo ven? Sí. Está ganado. ¿Es ese o no es ese? Estamos aquí de vuelta para el segundo round con el titanosaurio. Esta vez, los cañones quedan jubilados. Todos venimos cargados con rocket launcher. Digo, con rocket. Y traemos extra porque cada rocket lanza como 10 misiles máximo antes de romperse. Entonces, necesitamos traernos como unas 3, 4 rocket para poder aguantarle la fiesta a este mono. Y ahora sí, sin fallarle ninguno, le vamos a tratar de dar a todos en la cholla. ¿Listos? Híjole, nomás espérense porque esto de tener el que está albiendo de frente no funciona. Voy a romper los cañones. Ya. Me he decidido. Voy a romper los cañones para que no nos molesten. ¿Les parece? A ver. Vamos a ocupar 63. Ya me llené. Ya me llené de materiales. Espérenme. Ahí está. Guardado, guardado, guardado. Nomás con destruir esas cosas me... ¿Cuántos vamos a ocupar, Omega? 63 misiles. 63 misiles. Híjole, a ver si nos ajusta. Bueno, sí. Sí nos debe de ajustar, pero... A ver si los tendríamos que atinar todos. Los tendríamos que atinar todos. Pero pues a ver qué. A ver qué da. A ver qué da de esto. ¿Listos? Denle, denle, denle. Se enoja. Se enoja. No le di en la cabeza. Me lleva. Me lleva la cachetada. Se nos enoja, se nos enoja. Denle, 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 denle. Denle, denle. Pero espérense. Aseguren los disparos porque casi no tenemos. Seguro que le tenemos que dar en la cabeza, Omega. Fuerzas tiene que ser en la cabeza. ¿Listos? Aquí. Aquí. Está toradito. Creo que ya se volteó. Aquí está la cabeza, aquí está la cabeza. ¡Eso! Siganle dando. Siganle dando. ¿Dónde está? Se me volteó. Ahí está. Ahí está. ¿Le dimos? No. No. Nos falló ahí. Nos falló ahí. Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. A ver. Ahí ya se quedó parado otra vez. ¿Qué? 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 Denle otro, denle otro. ¿Qué pasó? Denle otro, denle otro. Se cayó. No, otra vez me caí. Se cayó, Debra. Ah, se volteó el mendigo. Se volteó el mendigo. Súbete, Debra. De volada, de volada. Rápido, rápido. Ah. Vámonos. Ah. No los vallen, no los vallen. Aseguren, aseguren. Ese movimiento que hacen, no. No me ha dejado darle. No soy yo el que me mueve. El que me mueve. Aguas. Oh, ya se enojó ahora sí, eh. Aguas. Aguas, Omega. Aguas, Omega. Ya se enojó, ya se cayó, Debra. Ahí también. No muchis, no muchis. No muchis, no muchis. Se lo revientan. Se lo revientan. Se lo revientan. Salvo a uno. Ya traigo a uno. Ya traigo a uno conmigo. ¿Dónde estás, Omega? ¡No! ¿Dónde te quedaste tú? ¿Dónde te quedaste tú, Omega? ¿Te fuiste a perseguirlo? ¿Qué onda? Se vio bien mortal ese pisotón. De 1.500, eh. Un pisotón de 1.500. Y eso que Omega traía la armadura puesta. Y no le di. Pensé que lo hicieron pecar otra vez a la del Omega. ¿Cuál? Que se aventó, que se levantó de dos patas y... Y nos bajó de dos. Ahí está. Bien. Ups. Me di a mí mismo. Ah, yo también. Me acabo de dar a mí mismo. Aguas. Aguas. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Aparece en la casa del bosque de Braille. En la casa del bosque. Repito. En la casa del bosque. Acuérdate que tú te moriste en la cueva. Ah, no manchen. ¿De veras? ¡Ay, mendigos! ¡Déjenme, infelices! ¡Déjenme! ¡Suéltanme! Me los reviento, eh. De puro coraje me los voy a reventar. Y entonces se van a arrepentir de haberse metido conmigo. Eso, corran, cobardes. Digo, placras. Dos raptor y un ave del terror se me lanzaron los tres al mismo tiempo, pero al final terminaron corriendo como nenas. Andan de valientes queriéndose meter con un epsilon desnudo y luego se dan cuenta que el poder lo tiene en la piel. Estoy pelando, eh. Estoy a punto de pelar, pero ya voy al quetzal. Allá a los lejitos. Si no me sale ningún depredador en estos momentos, una titanoboa... No. Carnotauro. Me voy por el agua. Sí, va. Va, va. Me parece un excelente plan. ¡No! Viene por mí. Desgraciado. Desgraciado, carno. No me alcanza. Es lento en el agua. Es más lento que yo en el agua. ¡No! ¡Un Baryonyx! ¡Un Baryonyx! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? Me tenía que... Lo peor que me pudo haber aparecido en el agua era un Baryonyx y me sale. ¡Gracias, Baryonyx! Se está moviendo, pero es que no lo haces. ¡Me está matando! ¡Me está matando! ¡Oh, no! ¡Pulmonoscorpios! ¡Buen mendigo escorpión! ¡Chihuahua! ¡No! ¡Vienen tres Rex por mí! ¡Chihuahua! ¡Me digo tres Velociraptors! Voy a pelar. Voy a pelar otra vez. ¡No! Voy a pelar otra vez. Y va a valer esto. Díganme que son cobardes y que se mueren rápido. Díganme que son cobardes y que se mueren rápido. No, me van a matar. ¡Sí! ¡Me mataron otra vez! ¡No puede ser! ¡Mendegoraptors! ¡Los odio con todo mi corazón! Tengo un plan para hacer esto. No sé cómo no se me ocurrió antes. Pues si estoy apareciendo aquí. Pero no sé. Lo olvidé. De pronto lo olvidé. A ver, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Ven para acá. Ven con papito. Ven. ¿Quién lo queye? ¿Quién lo queye? ¿Quién lo queye? Se me olvidó que te tenía. Perdóname, hijo mío. Se me olvidó que existías. Y que tú tenías el poder suficiente para defenderme. ¿Qué tal? Ya vi una luz. Ahí es donde me mataron los mendigos. Los raptors. Aquí es donde me mataron los raptors. ¿Dónde están esos desgraciados? ¿Dónde? De hecho, creo que hasta los maté. A ver, aquí hay una luz. Aquí hay otra luz. Y esta luz de aquí es mi luz. ¿Está bugueado? Esta luz de aquí es mi luz. La luz de mi muerte, ¿no? Me puedo parar sobre eso. Esta debería ser la luz de mi muerte. Sí, aquí están todas mis cosas. Va, yo ya he recuperado lo mío. Omega, ¿tú dónde estás? Debray, ¿tú dónde estás? Aquí arriba del titanosaurio. ¿Arriba del titanosaurio? ¿Cómo? ¿Cómo que arriba del titanosaurio? Ah, ok. Ok, me voy moviendo por el río y ahí te voy a encontrar. Está bien, veo el que está. Ah, pues ya. Ya no tardo en verte, entonces. Ah, pues aquí estás. Aquí estás. ¡Qué ciego estoy! ¡Qué ciego estoy! ¿Ya listos? Vámonos. ¿Quién se está metiendo con...? ¡No! ¡Vil se bufó! ¡No quiero perder otro! ¡No! Esto parece el 4 de julio, oigan. Y aún con todo y eso y con todo... No, ya se desbugueó. ¡Qué triste! Justo cuando lo teníamos bugueadísimo, se le ocurre quererse desbuguear. Traten de darle en el... No, ya se escondió otra vez. A mí me quedan 3... ¡11! ¡1! ¡Y... ¡0! ¡Ya! ¡Adiós misil! Y con el último misil justo se me acabó mi último lanzacohetes. Me quedé sin nada, soy pobre. ¡Me quedé en 15! ¡Soy pobre! ¿Ahora qué hago? Matar a ese carnotauro alfa. Que imagínense que se durmiera con el último. ¿Que con el último de ellos se durmiera? ¿Sería yo tan feliz? Y sería la cosa más épica que haya pasado en la serie. Ya no creo que... Que se pueda hacer este negocio. ¿Qué? ¡Míralo cómo se retuerce, Debra! ¡Míralo cómo se retuerce! ¡Míralo, Debra! ¡Llévatelo arrastrando! ¡Llévatelo arrastrando! ¡Llévatelo arrastrando para que... Para que no pierda sus cosas, Omega. ¡Llévatelo así arrastrando! Y vamos a recoger a Omega. Me da tanto coraje verlo feliz y contento paseándose por la jungla. Así como de... ¡No puede encontrar a mí! Ni siquiera el Giganotosaurus hubiera aguantado tanto misilazo que le mandamos. Ni siquiera el Giganotosaurus hubiera aguantado tanta carrilla. Tres veces hemos perseguido a ese desgraciado. Ni se duerme, ni se muere, ni nada. Más adelantito, está en medio del mar. Ni se muere, ni se duerme, ni nada. Bueno, tribu, véanle el lado amable a todo esto. ¿Cuál? Vimos cómo Omega se mató de un misilazo. Y eso nadie nos lo podrá robar nunca. Jamás nadie nos podrá robar esa sensación. Esa imagen. La imagen de nuestras cabezas de ver cómo Omega se reventó de un misilazo. Es una sensación tan bonita. Pero a basura, hazme el favor. ¿Por qué tanta porquería sale en estos looks? Se supone que nos tienen que salir cosas chidas. Yo sigo con la esperanza de que nos salga un lanzacohetes ascendente. Pues bueno, ya estamos en casa. Y traemos la derrota en nuestras espaldas. Enos aquí desnudos. Literal. Enos aquí desnudos y sin un titanosaurio. No lo logramos. Es triste, lo sé. Pero algún día lo hemos de lograr. Por lo pronto, hasta aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de apoyarlo fuertemente dejando su like para que la próxima vez que lo intentemos logremos capturar a un titanosaurio de una vez portada. Si está en nuestra casa, estorbando como todos los dinosaurios que tenemos hasta el momento. Por el día de hoy nos despedimos. No sin antes recordarles que nos sigan en las redes sociales. Sigan a Omega y a Debray en sus respectivos canales. Su like y su comentario. Nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Chao! Triste. ¡Chao! ¡Qué triste! ¡Qué triste! Mis pectorales se sienten tristes.